Radio Tiempo Radio Tiempo Radio Tiempo ha significado mucho en mi carrera Siempre me ha acompañado, me ha dado la mano Creo que todas mis canciones han sonado en Radio Tiempo Y en cada lugar donde hay Radio Tiempo Siempre sé que mi música está presente Que el cariño de su gente está conmigo Hacemos eventos que siempre salen maravillosos Radio Tiempo es un antes y un después en mi carrera Radio Tiempo fue la consolidación de mi trabajo Y que mucha más gente en todo Colombia Abriera su corazón y sus oídos a mi música Para la gente de Radio Tiempo somos sin bandera Y les mandamos un saludo con todo nuestro amor Gracias, gracias Colombia, los quiero mucho Gracias Bueno para mi Radio Tiempo significa Música, significa variedad Significa una alternativa diferente Que tal amigos de Radio Tiempo, les saluda Cari García Gracias por su cariño siempre Gracias por siempre apoyarme Y cada vez que tenemos un sencillo Poder regresar a ustedes y tener la certeza De que vamos a contar con su apoyo Y que de esa manera podemos llegar a nuestra gente Así que les mando un beso bien grande Gracias siempre por ser del palo Para yo no pude Hola, hola, que tal amigos de Radio Tiempo Somos Río Roma y la verdad Estamos muy agradecidos por todo el apoyo Y estoy seguro que muy pronto estaremos Queremos ir a visitarnos ya Río Roma Como tu ternura Para mi Radio Tiempo ha sido un apoyo muy especial Durante mi carrera porque siempre He sentido una buena energía Siempre las puertas han estado abiertas Siempre que hemos estado lanzando un disco Y recorriendo el país Y recorriendo y visitando los distintos Radio Tiempo En cada una de las ciudades donde Donde está Radio Tiempo ha sido Encontrarme con una familia, con un equipo Quiero agradecerles de todo corazón por ese apoyo Bueno, Radio Tiempo para mi significa muchas cosas Entre ellas, creo que Radio Tiempo ha sido cómplice De uno de los momentos más hermosos Que nos ha regalado nuestra carrera Y fue ese instante en el que un público por completo Cantó una de nuestras canciones Y creo que marcó el inicio como tal De nuestra carrera profesional Así que los llevamos en el corazón Bueno, pues para mi Radio Tiempo es como Como una gran cadena de amigos Que me invita a conectar A conectarme y a compartir mi música Con millones y millones de oyentes A lo largo y ancho de nuestro país La Mierda del Tiempo es La emisora pop más importante de Colombia La que apoya el talento nacional Y la más romántica de todas Un beso para todos Y un abrazo fuerte Chao, chao Y es una radio que ha puesto mis canciones Desde mis comienzos, ¿no? Entonces que me ha acompañado a lo largo De toda mi vida musical Y hoy en el presente también Entonces, son muy importantes las radios A la hora de mantener viva nuestra música La de ayer, la de hoy, ¿no? Y la que va a venir, ¿no? Yo también El Tiempo ha sido algo muy especial Y quiero mandarle un abrazo muy especial A todo el equipo Por ser una familia Por ser un equipo de apoyo Y espero que nos veamos muy pronto ahí Nuevamente en todas las Radio Tiempos del país Un abrazo grande Un acordeo Y obviamente Y por eso los queremos Por eso para nosotros son tan especiales Les mandamos un beso enorme Y bueno, siempre estaremos con Radio Tiempos Chao Les mando un beso bien grande Gracias siempre por su reparo Radio Tiempos todo el tiempo Chao Así que Radio Tiempos siempre va a estar aquí en mi corazón Gracias Radio Tiempos Así que Radio Tiempos es como mi aliado en la música Los quiero mi gente de Radio Tiempos Un beso Todos mis atributos son todos Es un espacio Para enamorarse Un espacio para cantar Pero por más que lo intentes Hola amigos soy Carlos Vives Y yo estoy con Radio Tiempos La emisora del pop Así que Radio Tiempos todo el tiempo Radio Tiempos y yo vivimos El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Radio Tiempos y yo Radio Tiempos